Y aquí estamos con las cámaras de Mercado Automotor, en este caso con Martín y con Hugo. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Darío? Bien, bueno, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Darío. Empezando bien el año. Empezando bien el año. ¿Cómo anduvo el 2011? A ver. Bien, no nos podemos quejar. Pensamos superarnos en el 2012 y así sucesivamente. Bien. Bueno, es un rubro en el que cada vez hay más trabajo, porque cada vez hay más motores con turbos o no? Sí. Hoy en Europa están saliendo, por la ecología, la mayoría de los vehículos, ya sea nafta o diésel, con turbo. Bien. ¿Se puede decir que el turbo es un conflicto en el motor? ¿Suele traer problemas o no en todos los motores? No, no, al contrario, es un beneficio. O sea, lo que hace el turbo es darle mayor prestaciones al motor, o sea, además de menor consumo, ¿no es cierto? Tiene más reacción. ¿Más potencia? Más potencia, exactamente. Bien. ¿No puedo poner en marcha el auto y acelerarlo a lo que da? No, ya no. Los motores de hoy en día con turbo no. ¿Por qué? Porque el turbo está lo más lejos de la bomba de aceite que cualquier otro implemento del motor. Entonces, tiene que pasar todo el aceite por el motor y llegar al turbo. Si uno no deja esos 10 segundos de puesto en marcha al motor en ralenti, ocurre que le baja de a 50 a 60 mil kilómetros de vida cada vez que le acelera de movida. Mucho lo que decís, ¿eh? Sí, sí. Porque en los vehículos chicos, un turbo, en los vehículos chicos y medianos, ¿no? No estamos hablando de camiones y demás. Todo turbo gira mínimo a 150 mil vueltas por minuto sobre bujes. Entonces, si no tiene la, ¿cómo es? La lubricación necesaria. La lubricación necesaria no muere. Muere. Bien. Y la pregunta, Martín, tiene que ver con, bueno, el turbo en los vehículos chicos. ¿Tienen una duración aproximada en kilómetros? Depende justamente de lo que hablaba Hugo de cómo se maneja el vehículo o cómo se puede llegar a considerar la vida útil de un turbo. Y va un poco, son un poco de las dos cosas. Un poco en el, en el, en el, en cómo respeta el, el cliente, ¿no cierto? En los cambios de aceite y demás, como decía. Y después, este, la durabilidad, o sea, estamos hablando de 250, 300 mil kilómetros, depende. ¿En los motores más grandes? Y en los motores más grandes, también, por ahí, claro, tienen mayor durabilidad, giran a menos vueltas también. Bien. Sí, pero, bueno, tenés otros factores como mayor carbón, o sea, se carboniza mucho más, más temperatura de escape. Bien. Ustedes en los turbos hace mucho que están acá, estamos viendo un turbo desde, no sé, un motor 1.5, estamos viendo un turbo de un barco. Sí. ¿Cuánto hace que están en los turbos? Y en los turbos hace aproximadamente 12, 14 años. Bien. Se la tiene bastante clara. Sí. Además, investigamos mucho. O sea, no nos quedamos con lo que aprendimos el primer día. Si no, cada turbo que llega, cada turbo que se desarma, se ve realmente por qué se rompió realmente. Bien. O sea, no, acá al cliente no se le cambia el turbo porque viene el cliente y dice, me dijo el mecánico que rompí el turbo. Acá, si no constatamos por qué está roto, no se lo cambiamos. Claro, porque después se puede llegar a romper si la falla no está en el turbo. No, porque es una forma, aparte de ser nuestra, de ser sano comercialmente. Yo no te puedo cambiar nunca el turbo si sé que no tenés presión en el motor. O tenés algún otro problema que no te está llegando bien la presión de aceite al turbo. Entonces, sería muy insano nuestro. ¿Por qué se habla de cambiar un turbo y no de reparar un turbo? Exactamente. Lo que pasa es que los argentinos queremos reparar... Es que si a mí se me rompe un turbo, yo vengo y te digo, Hugo, se puede reparar este turbo, no pienso en comprar uno nuevo. Claro. Bueno, vos alguna vez escuchaste lo que es la sociedad de consumo. Sí. Bien. Los fabricantes no te hacen un turbo para que vos lo reparés en un vehículo. Si bien queremos reparar todo nosotros, porque nosotros, digo a nivel argentino, ¿no es cierto? Nosotros no recomendamos. Primero y en principal porque tienen ejes muy finos, que cuando toman juego el turbo se dobla. Vos lo podés enderezar, lo podés dejar a cero en el torno y demás. Cuando se armó todo el turbo de vuelta, al calentar se dobló y va, tiene memoria al mismo lugar el eje. Entonces, ¿qué pasa? Te dura de acá a la esquina. Ahora, nosotros o recomendamos cambiar todo el turbo o tenemos una intermedia que se usa para el bolsillo del cliente, ¿no es cierto? Que es el conjunto central nuevo armado de fábrica. Eso tiene la misma garantía que todo el turbo armado de la fábrica. Y lo único que se utiliza, como se te vea acá, te voy a mostrar uno. Este es un conjunto central armado de fábrica. ¿No? No te puedo decir la marca porque estaríamos haciendo una propaganda. Este... Bueno, vienen de todas las marcas. ¿Eso que le falta? ¿Lo que uno denomina el caracol? Claro. Acá le falta la carcasa o caracol de admisión y de este lado la carcasa de escape, perdón, con la válvula Wosgay, que es la que te nivela las presiones cuando llega a la presión máxima que está regulada para el turbo. Bien. La pregunta hoy, ya que hablamos de conjuntos centrales, es, Martín, ¿se consiguen repuestos para todos los turbos hoy en día o hay problemas? Sí, sí, mayormente todo. Se consigue de todos los repuestos, o sea, no tenemos, incluso nosotros acá tenemos un stock muy grande. Bien. Este... Y se brinda una garantía. Sí, 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 sí. Tanto en el conjunto central en este caso, como en el turbo nuevo. O sea, de hecho tiene la misma garantía en ambas cosas. La garantía es por lo siguiente. Siempre conviene aclararlo, o viste, que en el tema de las garantías es todo muy resbaloso. El tema es así. La garantía está pura y exclusivamente, que la da el importador, pura y exclusivamente por fallas de material del turbo. No porque si vos te quedaste sin aceite, o porque tuviste un maltrato, que cuando desarmás el conjunto central, el del turbo, lo ves, porque es como si te habla. Entonces, ¿qué pasa? En todos los turbos que hay representantes en el país, hay garantía. En los que no hay representantes en el país, no hay garantía. Ni acá, ni en una casa de repuesto, ni así se lo vendiera el mismo importador. Bien, perfecto. Bueno, es importante recalcarlo, es importante que la gente lo sepa. Y por supuesto, algo que siempre decimos, en una nota muchas veces por un tema de tiempo no podemos hablar todo lo que quisiéramos sobre los turbos. Pero sí, si la gente tiene algún tipo de consulta, sin ningún tipo de compromiso, ustedes están como para servir a aquel usuario que tenga un vehículo con turbo y no sepa qué hacer. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Ya sea por teléfono, o si se acercan al local, no hay ningún problema. ¿Los turbos se reparan en el vehículo? ¿O se saca el turbo? ¿Ustedes reparan el turbo? No, no, se saca el turbo afuera, sacamos múltiples de escape, se hace toda la limpieza de admisión. Bien, ¿pero trabajan con el vehículo en el taller? Trabajamos con el vehículo en el taller, exacto. Muchas veces, a veces, va de la mano, ¿no es cierto? Distintas cosas con el turbo. Son parte del motor. Son parte del motor, ¿no es cierto? Y por ahí el cliente piensa, uno, se me rompió el turbo, nosotros lo revisamos. Vemos bien a ver qué tiene y demás. Y ahí después se hace claro. Es un tema para hablar en distintas notas. Por ahora le queremos agradecer en su tiempo, Martín, Hugo. Y seguramente las cámaras de Mercado Automotor en muy poquito tiempo van a volver. Bien. Agradezco mucho. Y bueno, acá estaremos para cualquier consulta. Quiero una, quiero una, quiero una. Turbos Links, venta de turbos nuevos y conjuntos centrales. Reparación de livianos, pesados e industriales. Turbos Links, Magallanes 3243, teléfono 489-6678. Turbos Links, gente especializada que sabe lo que hace. Curbos Links, robos disconnectos. Curbos Links, participantes. villa chicosИ gu компанииazoiji...